Bueno, acá todo bien preparadita como para recibir a nuestro siguiente invitado. Pero la gente quiere saber, quiere conocerte un poquito más, qué programa tenés, decime la denominación y dónde te pueden ver. Bueno, nosotros tenemos programas con PICUS, que andan por ahí. Siempre anda perdido por ahí, PICUS. Good Show se llama y bueno, eso sale de los... Bueno, nosotros tenemos programas con PICUS, que nos dañamos 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 con PICUS. 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 Que es el conductor del programa, también en conjunto con Carla. Bueno, traemos artistas, es un poco de todo, es un popurrí, te vamos a decir. Y bueno, avisanos cuando te podemos mirar, dónde y... Bueno, estás invitada, cuando quieras te invitamos a nuestro programa. Bueno, y a ellos también, sí, sí, y te decimos que tengas... Bueno, y a ustedes también, sí, sí, no. ¡Gracias!